Probablemente todos los políticos españoles de derecha y de izquierda hemos cometido errores por no haber sido capaces de reconocer que los nacionalistas son insaciables y que su único objetivo es la secesión. Ningún país puede aceptar el derecho a la secesión. Pero es que ahora hablan del derecho a decidir. Esa expresión que los nacionalistas repiten como si fuera un mantra indiscutible es el derecho a la autodeterminación. Es decir, el derecho a la secesión. No se puede admitir porque lo peor de este proceso insensato es que está basado en un rechazo hacia el resto de los españoles. Y cultivar este rechazo es lo peor de este proceso. Sería muy bueno catalanizar Cataluña porque después de 33 años de gobiernos nacionalistas los catalanes lo que necesitan es recuperar su espíritu liberal, abierto y emprendedor.